...el momento en que el cual trataremos de responder alguna de sus preguntas. ¡Vamos por allá! ¡Hola! Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Borda, a consulta por favor. Doctor, una pregunta. ¿Una persona puede recuperarse totalmente de un derrame cerebral? Sí. El tema es que va a depender. ¿Qué tan grande fue el derrame? ¿Qué zona del cerebro comprometió? ¿Cuánto tiempo estuvo ese derrame sin evacuarse? O por ejemplo, si es que solamente se trató de lo que se llama un espasmo vascular, es decir, el vasito sanguíneo que debí irrigar, se cerró y luego se abre. O si es que es una obstrucción total o completa de un área cerebral. Va a depender de muchos factores. Gracias. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, doctor? Cuénteme. ¿Cuál es la diferencia entre las alergias y la sinusitis? Primero, tienen síntomas distintos. Las alergias generalmente vienen con congestión nasal, hartos estornudos, irritación de los ojos. La sinusitis viene más bien con dolor. Dolor en forma de vincha, dolor bajo los ojos. Cuando uno es así, siente sensaciones de que algo se mueve por dentro. Generalmente, la rinitis, la alergia, es una inflamación de la mucosa, la parte de adentro de nuestra nariz. La sinusitis, a eso se le ha agregado una bacteria. Entonces, se produce una infección que ocupa unas cavidades acá que se llaman los senos paranasales. Eso se requiere, para eso se requiere un tratamiento específico de antibióticos e incluso podría llevar a la cirugía. ¡Qué amabilidad! Gracias. Otra preguntita. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Tengo una consulta. Dígame. ¿Orinar más de seis veces en la noche es normal? Vamos a decir una cosita. Por ejemplo, en caso de los varones mayores de 45 años, 40 a 45 años, la causa más frecuente de que una persona se levante en la noche es inflamación prostática. ¿Qué quiere decir? Que la vejiga se comienza a llenar y hay cierto grado de obstrucción que impide una buena diuresis, o sea, un buen acto de la micción. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que uno queda con una parte de la orina que no llega a expulsar. Entonces la vejiga se llena más rápido. ¿Pero qué sucede, por ejemplo, si es una mujer y no es un hombre? Que hay que echarle la culpa a otras cosas. Uno de los síntomas, por ejemplo, de la diabetes es orinar demasiado. Hay cosas, hay enfermedades bien especiales, problemas renales, problemas de infección urinaria. No es una situación normal. Mi sugerencia es que acuda a un médico especialista, a un médico clínico general o a un médico especialista en medicina interna para que haga una revisión completa y probablemente hacer unos análisis. Muchas gracias. Hola. Muy buenas tardes. Dígame usted. ¿Cómo podría yo ayudar a mi pareja a que deje de fumar? Bueno, en primer lugar la felicito porque para dejar de fumar se necesita ayuda, no solo de la pareja, sino de la familia. En primer lugar, yo diría, la pareja tiene que dejar de fumar junto con la persona que va a dejar de fumar. O sea, si usted fuma, los dos tienen que dejar de fumar. Reemplazar esa ansiedad por ganas de hacer ejercicio. Porque el hecho de que la persona que quiere dejar de fumar mejore día a día su estado físico es un estímulo, un incentivo para dejar de fumar. Mejorar en la alimentación porque cuando las personas dejan de fumar tienden a comer más. Entonces también se agrega el problema de la malnutrición. Pedir ayuda, señora. Yo sugiero pedir ayuda porque no es fácil. Es un vicio muy adictivo. Entonces la idea es solicitar ayuda. Si uno está con la intención de dejar de fumar, un médico, psicólogo o un psicólogo o un psiquiatra también pueden ayudar a combatir esos grados de ansiedad que puede producir la falta del cigarrillo. Pero sobre todo, tomar la decisión en pareja ayuda muchísimo. Gracias. Gracias. Amigos, regresamos enseguida. Muchísimas gracias por sus preguntas. Y estamos con ustedes enseguida. Llega gracias a Panadol Antigripal. Ahora que hace frío, no se olvide de poder utilizar eventualmente algunas sobritas de la noche anterior para hacer una rica sopa. La sopa bien hecha, utilizando algunas cosas como frejoles, el arroz con pollo o algunas cositas, pueden hacer la comida ideal para estos días de frío. Vamos a ver. Hemos visto el caso de Carmen, una mujer que cada 28 días sufre 15 días seguidos con sangrado menstrual. Imagínese usted, todos los 15 días con un sangrado constante. Ella pidió ayuda y gracias a un grupo de médicos especializados la tendrá. Muy bien. Y por último, el síndrome de la boca seca. Muchas personas al estar nerviosas, se nos seca la boca. Pero también puede haber enfermedades que afecten a las glándulas salivales, que son las responsables de darle humedad y de mojar el bolo alimenticio para que éste pueda ser deglutido con facilidad. Si usted piensa que tiene la boca muy seca constantemente, consulte a su médico tratante. Estoy seguro que sabrá darle una buena opinión. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. No se olvide de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.doctortv.com.p Vamos a responder absolutamente todas sus preguntas. ¡Mil gracias! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Chao!